Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, saludo para todo Salta. Me presento, mi nombre es Luca Martín Cabrera. Trabajo para el restaurante Bestobar Café de Villa Flora, esquina Busquises en Café. Somos un nuevo equipo. Un equipo que se ha formado hace 15 días, un poquito más. Y nos agarró justo el tema de lo que es el coronavirus y tuvimos que decidir cerrar las puertas, ¿sí? Por un tema de que no se podía darle de comer a la gente, ni pintar un café, ni nada, por el estilo. Para poder respaldar y cuidar a nuestros comensales, ¿sí? Entonces hemos decidido, hoy, empezar a vender tu vianda al mediodía. Por eso aquí abajo, en este pequeño video, va a haber un número donde tú puedes pedir tu vianda y pasarla a retirar por el local al mediodía. De 12 a 2 de la tarde. Esperamos tu mensaje. Y esperamos que esta difusión de este pequeño video, nos ayude a seguir creciendo. Bye bye.